Es momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Mario Córdoba, como todos los mediodías, a esta edición de Informe Regional. ¿Qué tal, Mario? Hola, Mariel, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, con mucha agua, ¿no?, en esta jornada. Y, bueno, tomando contacto, como siempre, Mariel, con los temas un poco que tienen que ver con el interés general, ¿no? Ustedes los planteaban, el tema de turismo, ¿no? Ya estamos prácticamente en la postrimería de la Semana Santa. ¿Cómo se prepara un poco la provincia de Santa Fe? Y también conocer el tema de protocolos, ¿no? Cuáles son los protocolos a tener en cuenta. Por eso hemos solicitado, Mariel, la presencia de forma virtual, por supuesto, del secretario de turismo de la provincia de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, que siempre toma contacto con nosotros. Alejandro, un gusto tenerte allí, un placer, y, bueno, conocer un poco las informaciones y lo que tiene que ver con Santa Fe, ¿no?, cómo se prepara para esta Semana Santa. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto. Igualmente, Mario, ¿cómo estás? Un verdadero placer estar aquí. Bueno, nos estamos preparando como lo venimos haciendo a partir del 5 de diciembre del 2020, que quedó completado a partir del 21 de diciembre, cuando se habilitó la totalidad del territorio provincial para hacer turismo, y que hemos tenido una temporada realmente muy buena, en el sentido de que estamos entre los 10 destinos más elegidos de la República Argentina. Hemos hecho una campaña de informes ininterrumpidas desde octubre del 2020 hasta la fecha, en medios nacionales, en diferentes espacios y ámbitos, ya sea en forma de publicidad en medios televisivos, radicales, gráficos, en estática, en fin, hemos hecho realmente un gran esfuerzo para que nos visiten, ha dado resultado. Los datos que estamos teniendo de ocupación y de reserva, perdón, para Semana Santa, hablan de un 80% aproximadamente de las cabañas, con algunos picos del 100%, y creemos que en los próximos días vamos a llegar efectivamente a una ocupación casi total, como fue en Carnaval, que tuvimos realmente un muy buen Carnaval en toda la provincia de Santa Fe, en todos los corredores de cabañas, la Ruta 11, la Ruta 1, muy buena ocupación en los hoteles de 5 y 4 estrellas, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, y también en los Apar Hotel, en Benicuel ha ido muy bien, en fin, creo que esta Semana Santa vamos a tener una muy buena ocupación con el eslogan Semana Santa, Santa Fe, y también con una noticia muy importante para todos aquellos que tengan billetera Santa Fe, que es una tarjeta de crédito virtual, perdón, de débito virtual, que te permite ahorrar hasta un 30% en turismo, que se te acredita para que lo utilices en lo que vos quieras, en los comercios adheridos, y que bueno, vamos a estar haciendo un anuncio en el día de mañana, todos los días que quieran pagar con esta billetera Santa Fe, van a tener ese descuento del 30% en los comercios adheridos para turismo, y el 85% de ese descuento lo abona la provincia en un esfuerzo fiscal para todos los santafesinos que pasen por la provincia de Santa Fe, así que también es una muy buena noticia. Alejandro, requisitos, digo, protocolos para aquellos turismos que van a ingresar aquí a la provincia, o quienes van a salir también, teniendo en cuenta el aumento, obviamente, de casos de COVID que se vienen registrando en nuestro país. Bueno, a ver, para los que quieran salir, dependerá del lugar a donde vayan, en el plan internacional hay una recomendación del gobierno nacional para evitar efectivamente los viajes al exterior, por las dificultades incluso de los países de la región, que realmente están pasando muy mal, el caso del propio Chile que está vacunando muy bien, el caso Paraguay, el caso Uruguay, que hoy está en el orden de los 2.500, 2.600 casos por día, con una población similar a la de Santa Fe, lo cual habla realmente de la peligrosidad de la cepa brasileña, ni hablar de Brasil. Para aquellos que recorran la República Argentina, el tema de protocolos, tendrán que ver con mucho detenimiento qué es lo que están requiriendo las otras jurisdicciones, las otras provincias, eso depende de cada uno de los lugares. Y los que vengan a la provincia de Santa Fe, o quieran recorrer la provincia de Santa Fe, si son santafesinos no se les va a requerir absolutamente nada, van a tener incluso promociones muy importantes, como la que te comentaba anteriormente, y aquellos que vengan de la República Argentina, en nuestra provincia, tengan la trazabilidad a través de la app de gobierno, de Verano Cuidado, que va a seguir operativa, y cuando lleguen aquí, bueno, bajarse la aplicación del COVID-19 y seguir todas las indicaciones que allí se manifiestan. Y que vengan tranquilos a Santa Fe, porque creo que nuestra infraestructura, sobre todo en el tema de cabañas y de hoteles, tenemos el suficiente espacio, y en el caso de las cabañas, se permite también mantener la burbuja afectiva o familiar, con lo cual también es muy propicio para poder hacer vacaciones con bajo riesgo, no eliminarlo, pero bajo riesgo, porque, bueno, no tenemos ciudades muy convocantes que colapsen por los visitantes, así que creo que es un buen momento para recorrer Santa Fe. Bien. Alejandro, quería preguntarte también algo puntual, que tiene que ver con la región, la inauguración del Museo Ferroviario en la ciudad de Pérez, realmente un proyecto que se cristalizó y también que viene a resignificar un lugar, una posición del ferroviario, por sobre todas las cosas en nuestra región y en nuestro país. Claro, cuando nosotros con Nación pusimos en funcionamiento un plan de infraestructura para lugares no tradicionales, turísticos, elegimos tres lugares, uno en Reconquista, en la Isla de la Fuente, con una obra cercana a los 60 millones de pesos para producir allí, para generar un zoom, senderos, un muelle y potenciar todo lo que es la zona y la puerta de ingreso a lo que es Gacuanigás, un centro de eventos para el turismo empresarial, sobre todo a futuro, cuando se recomponga principalmente el tema de COVID en Rafaela y en Pérez, como vos bien decías, abrimos el día martes los sobres de llamada licitación, hubo 11 propuestas, también con una inversión cercana a los 54 millones de pesos en el presupuesto oficial en la primera etapa y que nos va a permitir tener y disfrutar a todos los argentinos de parte de un patrimonio histórico nacional de una locomotora presidencial como es la Emperatriz y que está guardada actualmente en los galpones de una empresa privada que tiene la concesión que es Emepa y que creíamos que era un despropósito y no solamente tener a la Emperatriz sino también tener diferentes coches de épocas como el coche presidencial esa máquina la utilizó el duque de Saboya, Evita, Perón, Yrigoyen, tiene el récord de velocidad en el año 1926, homologado y todavía hoy vigente por ser una máquina de vapor en un trayecto entre Rosario y Buenos Aires, creo que era de 146 kilómetros por hora, fíjate vos lo que corría esa máquina, ¿no? y bueno, la idea es realizar ese museo y compartir también a Pérez y devolverle esa identidad que tuvo como uno de los lugares más importantes con sus talleres del corazón ferroviario de la República Argentina, ¿no? que también va en línea con recuperar un medio que no sea tan solo con fines turísticos como es el nuestro, sino también como un medio de transporte de metropolitano y que pueda unir a las diferentes regiones que convergen en la ciudad de Rosario, entre ellos obviamente Funes, ¿no? y todo lo que es la zona. Alejandro, queremos como siempre agradecerte entonces la información con turismo, el que quiera vacacionar aquí en Santa Fe, por lo menos esta semana lo puede hacer de forma tranquila, es decir, hasta hoy, todo en orden, ¿no? Sí, lo puedo hacer con total tranquilidad Mario, lo recomendamos, si pueden bájense la app de Billeteras Santa Fe, vean los comercios adheridos porque ahí van a tener descuentos muy importantes que lo tienen que aprovechar, como lo fue en su momento el tema del boleto educativo, lo que está siempre en la mente del gobernador Omar Perotti y todo el equipo que trabajamos con él es que tengamos mayor actividad económica, mayor empleo, que garantice la posibilidad de realización de cada uno de los habitantes a lo largo y a lo ancho de la provincia, por eso también es muy importante tener herramientas para promocionar el turismo en diferentes lugares, y Funes, por ejemplo, ya que estamos hablando con ustedes, es un punto muy importante y tenemos mucha expectativa con el intendente, esta mañana estábamos hablando con él, va a haber espectáculos también muy importantes para Semana Santa, en la cual vamos a tratar de participar con la Secretaría también del Turismo, así que creo que, bueno, si la pandemia nos pone ciertas limitaciones, busquemos en cercanía y en la provincia lugares para conocer que realmente hay muchos y son muy buenos. Alejandro, muchísimas gracias como siempre. Un gran abrazo, muchas gracias a vos. La palabra del Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, contando un poco cuál es el cuadro de situación de cara a Semana Santa, lo que dice el funcionario, el 80% de las plazas turísticas están reservadas para la semana entrante, no hay protocolos por lo que tiene que hacer obviamente en la provincia, protocolos fuertes, que traten de coartar tal vez la libertad de trabajo, esto no está estipulado de esta manera, sino que simplemente seguir todas las medidas y en el contexto los que tengan que viajar a otros lugares dentro del país hay que bajar, por lo menos consultar todo lo que es las aplicaciones, lo que se pide en otras provincias. El caso de Córdoba también, que está promocionando también todo lo que es Semana Santa.